Mi nombre es Fernando Restrepo, documentalista. Estoy por aquí con el dueño, creador y partícipe de Ogoniando. Es esta emisora que es un experimento entre lo educativo, entre lo vivencial, entre lo propio, lo ajeno, lo que está por encontrar y por hacer. Espero que la disfruten mucho. Es todo un ejercicio de descubrirse, de descubrir y de gozarse la manera de escuchar y de recibir mensajes de una manera distinta.